La avaricia es un vicio que tiene cierta importancia en Santo Tomás. De hecho, junto con la soberbia, la pone como una de las causas principales de los vicios. Aunque no la pone por encima como la soberbia, está muy cerca. Y de hecho, a veces tiene un tratamiento separado junto con la soberbia. Porque según la Sagrada Escritura, la avaricia es raíz de todo pecado. Que sea raíz, dice Santo Tomás, quiere decir que todo el resto de los pecados pueden beber de ella. No causa de la misma manera que la soberbia, sino a modo de raíz. La raíz lo que hace es alimentar. La avaricia alimenta al resto de los vicios porque el dinero puede ayudar a cometer cualquier vicio. Santo Tomás se presenta a la objeción de si la avaricia es vicio capital, dado que el bien que apetece no es natural, como son las riquezas, sino que es un bien artificial. Pero la razón de capitabilidad depende de que causa muchos vicios, como ya hemos dicho. Por lo tanto es, aunque apetezca bienes no naturales, un vicio capital. ¿Cuáles son esas hijas de la avaricia? Que es un vicio opuesto a una virtud que es la liberalidad. Que es la falta de apego al dinero que se gasta cuando es necesario. Entonces, ¿cuáles son los vicios que se siguen como hijas de la avaricia? En primer lugar, dice Santo Tomás, la avaricia tiene que ver con el retener, el retener, no soltar dinero, no dar dinero. Y entonces, en este retener, la avaricia genera la dureza del corazón. El avaro se hace duro ante los demás. No da al necesitado, no da el que lo necesita. No solo no da para no perder, sino que cuando el otro lo necesita y él puede, tampoco da. Es un poco el caso este del personaje del cuento de Dickens, ¿no? O sea, está pegado al dinero y esto endurece su corazón frente a los demás. En segundo lugar, tiene que ver con la adquisición. No solo el retener el que se tiene, sino la adquisición de más dinero. Y allí surge lo que Santo Tomás llama la inquietud de la mente. La persona que va detrás del dinero se vuelve inquieta, porque siempre necesita más. Cuando se apetece como fin a lo que no puede ser el fin, este se termina apeteciendo al infinito. Porque Santo Tomás dice que lo que queremos como fin último lo queremos sin medida. Y por eso las riquezas se pueden querer sin medida cuando las queremos como fin último. De hecho, Santo Tomás dice que un signo de que queremos algo como fin último es que lo queremos ilimitadamente. Si lo queremos como medio, lo queremos limitadamente, en la medida en que nos conduce al fin. Por eso a Dios con caridad hay que amarlo sin límites, ilimitadamente, porque tierras son de fin. Si uno quiere a Dios limitadamente, lo está poniendo como medio. Mientras que las riquezas y otros bienes temporales hay que quererlos con medida. Como nuestro corazón está hecho para Dios que es infinito, solamente en realidad hacia él se puede volcar la infinitud intensiva. Cuando queremos cosas creadas las queremos extensivamente. Dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, sexo, más sexo, más sexo, etc. Entonces está esta inquietud generada por la avaricia que después lleva a otros vicios como la mentira, el fraude, la traición. Y el santo Tomás pone el ejemplo de Judas que traiciona por unas monedas y que a lo largo de toda su aparición en la Sagrada Escritura se muestra como una persona avara que no quiere dar a los pobres, etc. etc.